Verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro, y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor